Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Ay, de ti, ay, de ti Sé que he cometido mil errores, pero de ti me enamoré Ahora qué voy a hacer sin tus caricias tiernas, pero también sé Que no soy un hombre perfecto, pero no existe otra mujer Con esos ojos que me miran y ya basta para enloquecer Por eso quédate hoy, yo te prometo que nunca más te volveré a mentir Y lo juro por nuestro amor, que si te quedas yo voy a vivir contigo hasta morir Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Contando estrellas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas Ya pasé la noche en vela, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, de ti Llévame tanto rincón de la buena, tú mando pa' olvidarme de ti Vuelve negra, aunque tú no me quieras, pero no me quieras, pero no me quieras Llévame tanto rincón de la buena, tú mando pa' olvidarme de ti Yo sé que te fallé en negrita y sé que te mentí, pero te necesito ahora más que nadie pa' ser feliz Regresa pa' que el corazón ya pare de sangrar y preguntar por ti por qué te ha sido y cuándo volverás Y si tengo que arrodillarme entre tus pies lo haré, pa' demostrarte que tú eres lo único que vales Y que no hay nadie que cambie mi forma de sentir por ti lo que yo siento más profundo a lo que tú sientes por mí Por eso bésame, mátame, dame candela, puedes hacer conmigo mami lo que quieras Llévame pa' tu rincón de la buena, y vamos a hacer el amor pa' olvidar la pena Por eso bésame, mátame, dame candela, puedes hacer conmigo mami lo que quieras Llévame pa' tu rincón de la buena, y vamos a hacer el amor pa' olvidar la pena Por eso bésame, dame candela, puedes hacer conmigo mami lo que quieras Llévame pa' tu rincón de la buena, y vamos a hacer el amor pa' olvidar la pena Por eso bésame, dame candela, puedes hacer conmigo mami lo que quieras Llévame pa' tu rincón de la buena, y vamos a hacer el amor pa' olvidar la pena Por eso bésame, dame candela, puedes hacer conmigo mami lo que quieras Llévame pa' tu rincón de la buena, y vamos a hacer el amor pa' olvidar la pena Cuéntame lo que tú me quieres Yo les acepto y digo más y lo que quieras Ya pasé la noche Yo mando pa' olvidarme de ti Desde mi punto de vista hubiera sido lo ideal Siempre